Como parte de un proceso de crecimiento empresarial, la cooperativa lleva a cabo la construcción de dos nuevos edificios comerciales, los cuales están ubicados en Daniel Flores, en Pérez Celedón. Se trata del nuevo almacén de suministros con el fin de ofrecerle a la población un espacio más cómodo y más amplio, y del centro de abastecimiento para ofrecer variedad de productos. Para estas obras, la cooperativa hizo un préstamo por 4 mil millones de colones ante el Instituto de Fomento Cooperativo con el fin de concretarlas. Recordar que nuestro almacén de suministros fue inaugurado en 1980. Hoy tenemos muchísimos problemas de estacionamiento, de congestión, de espacio, etcétera, etcétera. Y en este lugar vamos a disponer de un área de 3 mil 110 metros. Esa es el área que ocupa el almacén de suministros. Estas nuevas infraestructuras esperan que estén concluidas en este mes. Y el área total de, digamos, de la obra es de 17 mil 540 metros. Esa es la obra total, incluyendo 9 mil 670 metros de calles, parqueos y andenes asfaltados. Y en eso estamos ya, estamos en ese trabajo, de manera que para el mes de abril esperamos concluir el proyecto y ya poder iniciar con las gestiones comerciales que tenemos que hacer para inaugurar el proyecto. Por otro lado, durante la Asamblea General de Asociados, también se acordó designar 30 millones de colones para la creación de una plataforma de diagnósticos básicos para pacientes. Bueno, pues para este año tenemos la ilusión de fortalecer nuestro balance social. Estamos trabajando de manera muy importante con todo el programa de médicos, de todo lo que tiene que ver con medicina. Esperamos a futuro poder tener nuevos servicios. De hecho, ya la Asamblea en los acuerdos ha dispuesto recursos para fortalecer una reserva para disponer, ojalá en el futuro, de un proyecto nuevo asociado a imágenes médicas o a un laboratorio. En fin, tenemos que estudiar un poquito cuáles son las mayores necesidades y las posibilidades económicas que nosotros tenemos. También trabajan en la diversificación de actividades, ya que tienen la producción de cacao. Para ello, ya cuentan con un jardín clonal y para este año esperan producir 30 mil plantas. Apoyo en términos de investigación para ver cómo generamos el mayor valor agregado posible. Para este año estamos produciendo 30 mil plantas de cacao y para el próximo año esperamos producir 100 mil plantas y con esto iniciar una ruta nueva, digamos, en términos de generación de riqueza en el agro. Con estos proyectos esperan continuar creciendo y ofreciendo mejores servicios.